La personería de Medellín alertó por incumplimientos a la resolución de la propaganda electoral en la ciudad. Las autoridades han tenido que desmontar vallas por el tipo de mensaje y el tamaño. La administración municipal ha tenido que hacer 29 desmontes de propaganda política, algunas porque superan el límite de 48 metros cuadrados permitidos o por tener mensajes que incitan a la violencia. Hay mensajes que son, digamos, violatorios de esta resolución. Hay vallas que por sus dimensiones también están violentando esta resolución y también la ubicación de estas vallas, el lugar donde están ubicadas. Cada partido, según la resolución, tiene derecho a instalar máximo 30 vallas en ciudades capitales como Medellín. Algunos han excedido el límite o las han instalado cerca a semáforos cuando es prohibido. Han instalado sin ninguna solicitud de permiso. Esos controles han significado órdenes de desmonte y desmontes efectivos que se han hecho de publicidad en la ciudad de Medellín, sobre todo de más de 100 pasacalles. En Medellín se han denunciado nueve ataques a propagandas políticas, Centro Esperanza, Dignidad y Centro Democrático. En uno de los casos fue capturada la persona.